Muy bien, continuamos en Contrapropuesta con la anuencia de nuestro invitado, una parte para hacer una crónica social y es felicitar a Adrián Durán García, el hijo de Delvis Durán, que está de cumpleaños, estuvo de fiesta de cumpleaños en el día de ayer. Entonces, para mi ahijado Adrián, pues un beso y felicitaciones especiales al señor Delvis que se recupere pronto y que venga a trabajar, porque imagínate tú, no podemos seguir en esto. Ahora sí, ya tenemos a nuestro invitado y bueno, él es funcionario del gobierno, es el director nacional de tecnología del INAIPI, es dirigente del partido revolucionario moderno, director de tecnología electoral del PRM, pero por sobre todo es mi amigo, el ingeniero Silvio Reyes, hermano de Juan Reyes. Sagradio, buen día, buen día, tempranito aquí acompañándote. No, no. Y qué bueno reencontrarnos así después de tanto tiempo. Sí, hombre, sí. Pudimos hasta compartir en época trabajo juntos. Sí, claro. Así que esto es un compartir entre amigos. No, porque Juan Reyes me ponía rápida. En el ayuntamiento era director de tránsito y yo de comunicaciones y él me ponía rápido. Demasiada energía en un solo ser humano. Sí, sí, Juan siempre ha sido muy impetuoso. Mis afectos para mi amigo querido Juan Reyes. Cuéntame de tus funciones en el INAIPI, que es un trabajo tan hermoso que se realiza desde esa institución. Bien, gracias una vez más por tu invitación y un saludo cordial a todo el pueblo dominicano, a todas las madres felicitarlas por este fin de semana que es un fin de semana de las madres y mis extensivas felicitaciones para ti. Gracias. Mira, en la campaña me fue asignado un programa de trabajo de incidencia nacional, como parte de la Dirección de Tecnología del Partido dirigí un programa de reportería digital y todo este trabajo que nos involucró durante tanto tiempo, pues fui designado en una comisión para recibir el INAIPI en la transición. Y te comento que realmente ahí fue cuando los conocí y desde entonces, pues me quedé en el INAIPI como estoy acompañando a la directora ejecutiva, doña Manuela Santana de Baez, una persona con la cual me identifico mucho en sus labores dentro de la dirección del INAIPI. La niñez y la adolescencia, el gabinete está siendo dirigido por la primera dama, doña Raquel Albaje, con la que estamos trabajando de la mano. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita y como tú lo dices, es una de las instituciones que tiene una razón social, la más noble razón social de las instituciones del Estado. El INAIPI, pues es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, donde atendemos los niños en toda una atención integral desde los 45 días de nacido hasta los 4 años y 11 meses, cuando ya lo estamos preparando para entrar al MINER. Toda una atención integral, donde se tienen varios componentes, estimulación sembrana, educación inicial, salud y nutrición, todos los componentes que exigen los derechos de la niñez a nivel internacional. Y nosotros como INAIPI, representante de ese rubro en la República Dominicana, pues estamos impactando a toda la sociedad dominicana como una de las preocupaciones que tiene nuestro presidente Luis Abinader para poder llevar un alivio a la familia en esta materia de educación en la primera infancia. Para que tenga una idea, el INAIPI cuenta con más de 205 mil niños que asisten a nivel del país, en todas las provincias, en todos los municipios. El INAIPI cuenta con más de 12 mil colaboradores, es una institución grande, donde estamos todos entregados de la mano de doña Manola Santana, pues entregando amor a la familia, recibiendo a sus niños. Y nosotros desde la dirección de tecnología en la sede, pues tenemos la encomienda de poder controlar todos los servicios que ofrece la institución a través de la plataforma tecnológica de innovación, de tecnología, posiblemente una de las más completas que tengamos nosotros en el país. Porque ciertamente se le da una respuesta adecuada a los niños, pero le da una tranquilidad inmensa a las familias de que los niños están adecuadamente atendidos y además estimulados, preparándose para iniciar su vida académica. Sí, sí, mira, te decía al inicio que siendo esta una de las razones más nobles que tiene cualquier institución del Estado, porque estamos impactando la familia, pero estamos creando el futuro. Cada niño que pasa y que transcurre y ejecuta el programa del INAIPI es un niño transformado, es un nuevo niño, es un nuevo hombre, es una nueva generación que estamos formando para el país y sin lugar a dudas es la que va a marcar el cambio de esta sociedad que tanto lo necesita. Muy interesante, pero en otra ocasión te vamos a invitar solo a hablar del INAIPI. Ahora vamos a hablar de política porque hay una dinámica interesantísima en Santiago y te vemos moviéndote bastante, moviendo las estructuras del PRM en Santiago. Cuéntame cómo va todo el proceso electoral interno del PRM para la elección de las autoridades en Santiago. Bien, bueno, todo el proceso que conlleva la Comisión Nacional de Procesos Internos que dirige el compañero de línea Ascensión va marchando muy bien. Hace dos semanas, como comprenderá, esto fue dividido a través de niveles para elegir las autoridades del partido en todos los territorios. Y ya pasamos felizmente al primer nivel que fue la elección de las autoridades nacionales del partido en donde se ratificó la dirección nacional que estaba en manos del presidente nacional del partido, el compañero Ignacio Paliza, y que fue ratificada igual, a unanimidad casi de voto, la compañera Carolina Mejía como la secretaria, la nueva secretaria del partido. Sí, pero ahí no hubo sorpresa. La secretaria general del partido. Déjate de eso también, ahí no hubo sorpresa, ya se sabía que ellos eran. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que el partido elige, introduce en su asamblea del 30 de enero, la figura de poder realizar la convención, además de tener el voto universal, pues se introduce la convención de delegados. Y es a través de este instrumento de la convención de delegados que se va a elegir todas las autoridades del partido en todos los niveles. Y comenzamos por el nivel de la presidencia. No es que era una sorpresa de decirlo, pero sabemos todos los perremeístas del gran trabajo que el compañero Paliza junto a nuestra secretaria general, Carolina Mejía, han venido desarrollando a favor del partido. De manera que yo creo que... Y eso nos dejó una fisura con el tema Guido Gómez Mazara. Mira, lo que pasa es que yo creo que lo del compañero Guido, todos sabemos que entró, que Guido es un valioso activo del partido. Sin embargo, quizás tú sabes la edad misma en Guido entra en esta última fase al partido y ya había toda una química y una estructura hecha. Y los delegados que tenían la calidad para votar en esa convención nacional, pues manifestaron su voto a favor del presidente actual, el compañero Paliza. Don Aterricemos Santiago, ¿a qué tú aspiras? ¿Por qué te vemos demasiado dinámico? Mira, realmente quiero decirle a todos los perremeístas de Santiago que estamos aspirando, y ya lo saben todos, a dirigir la presidencia del Comité Municipal de Santiago. ¿Cómo? Sí, sí, es una... Y déjame decirte que no es algo que viene de ahora. Nosotros estamos corriendo este proyecto desde el año pasado, desde octubre del año pasado precisamente. Cuando quiero decirte que hice una consulta, de manera inicial lo que hice fue dirigirme a cada una de las estructuras de la zona, del partido. Me dirigí de manera inicial con el presidente actual del partido, y en esa ocasión le comenté sobre la intención que tenía de correr, a sabienda de que ya sabía que él me había dicho a mí que no iba. Él no iba a reelegirse a la presidencia del partido, y en ese sentido le comenté que tenía todas las intenciones de seguir, mejorar los buenos que haya realizado, y tratar de agregarle valores a esta gestión en Santiago. Así lo hice con los dirigentes de las regiones, muchos dirigentes de zona, pero resulta que luego del 30 de enero que el partido aprueba esta modalidad de elegir las autoridades del partido, el presidente del partido me dice que él va, porque como es con delegados, él entiende que tiene el control de los votos, y entonces él decía que era una oportunidad más, y yo creo que la base del partido es, o mejor dicho, los delegados que tienen el poder para el voto son los que van a elegir quién va a dirigir a Santiago. Nosotros traemos una buena propuesta, nosotros tenemos una propuesta integral de inclusión de los perremeístas para participar juntos en una solución de cambio. Siempre dije que la palabra cambio que enalboló el presidente en campaña es una palabra muy amplia, y entiendo que los compañeros y funcionarios algunos no han entendido estas palabras a cabalidad para poder ejecutar las políticas que el gobierno y el presidente están dirigiendo. Santiago necesita un cambio, Santiago necesita que su estructura se renueve, el presidente ha estado también enalbolando que una nueva generación pueda aportar al control del partido, y nosotros tenemos una propuesta de inclusión, nosotros queremos cambiar a Santiago, nosotros creemos que la dirección del partido no hizo el trabajo que debía de hacer para que los compañeros hoy tuvieran la respuesta de poder estar todos en el Estado como trabajaron para ellos. Creo que no fue un problema de que alguien se opuso, creo que fue un problema de gerencia. El presidente siempre dijo que atendiéramos a los compañeros, y hoy los compañeros pueden estar confiados de que en nuestra gestión nosotros tenemos un plan, y uno de los ejes principales a los que nosotros estamos dirigiéndonos es al eje de la tecnología y la educación, y una educación que tiene varias vertientes, varias aristas, y una de ellas es poder conformar una estructura de educación hacia los compañeros con mira, de inducción a los compañeros con mira a la capacitación para los puestos del Estado, que no es complicado, que no requerimos de buscarle los perfiles a los compañeros para poder readecuarlo a un trabajo de Estado. Creo que por ahí se enmarcan entre otros ejes políticos y otros ejes de estrategia, nosotros vamos a abrir la puerta del partido, un partido está cerrado, el partido tú quieres hacer del partido un espacio donde los perremeístas puedan ir a compartir, donde los perremeístas puedan irse a enterar de lo que está pasando, a compartir de las políticas públicas que se está desarrollando desde el Estado Dominicano, desde el gobierno central hacia todo el país. Y nosotros proponemos abrir la puerta del partido, y recibir allí a la sociedad civil, a la junta de vecinos, a los sectores empresariales, a poder convivir con ellos, a que ellos puedan sentir que el local es un espacio donde todos los santiagueros, no importa la corriente política, tenemos nosotros una responsabilidad con Santiago para ayudarle, para resolver, escuchar las necesidades que tienen cada uno de los compañeros en sus comunidades y orquetar todo un plan de trabajo para ayudar desde el Estado a la resolución de esos problemas. Usted ha planteado un tema que realmente es un ruido bastante fuerte a lo interno del PRM, que es el tema de los empleos. Porque se ha entendido como que el gobierno es un gobierno de popi y que ha olvidado y dejado de lado esa maquinaria perremeísta que es popular y que ellos no han encontrado espacio para ser parte del gobierno del cambio. Mira, ese ha sido uno de los temas que más le preocupa al presidente Luis Abinader. El presidente desde el principio, en cada una de las visitas que hacía la ciudad, nuestro coordinador de campaña también en voz del presidente, le decía a cada uno de los compañeros, trabajen, cada uno de los compañeros va a tener su espacio en el Estado. Independientemente de las cualidades que tuviera, el Estado tiene espacio de trabajo para cada uno de los compañeros. Y si bien es cierto, uno de los análisis que hemos hecho, que esto no es culpa de las altas direcciones del partido, nosotros entendemos que cada funcionario tenía la responsabilidad de ponerle caso a cada una de las demandas de los compañeros y que los compañeros debían ser atendidos. Hoy no es posible que dirigentes en Santiago, altos dirigentes de muchos años de trabajo, que lo entregaron todos, todavía hoy están sin empleo. ¿Y entonces qué ha faltado? Gestión, empatía. Sí, sí, gestión y administración. Realmente no había un plan. Si bien sabemos que las elecciones pasadas fueron muy atípicas, que las elecciones fueron suspendidas hasta en una ocasión porque se pospusieron por la pandemia misma, en la que estábamos en el momento más alto y de mayor impacto de la pandemia, se estaba realizando el proceso de transición. No menos cierto es que cada uno de los funcionarios debió hacer lo que hizo el presidente. Tú recordarás que el presidente, una vez reconocido su triunfo, no esperó al 16 para empezar a emitir decretos. El presidente, a través de Twix, empezó a emitir los primeros decretos y a conformar su gabinete. Y ahí estaba el mensaje. Ahí estaba el mensaje para cada uno de los funcionarios de que orquestaran un plan de trabajo igual, de que ya muchos sabían para dónde iban y desde ahí tenían que saber con qué contaban en cada uno de sus territorios para ir al Estado. Y desde ahí tenía cada uno de los funcionarios entender el mensaje que ya el presidente estaba dando cuando el presidente empezó a conformar su gabinete aún sin haber tomado posesión del Estado. Y de eso se trataba, de que los funcionarios entendieran de que aquí en Santiago aquí hay lo suficiente empleo para que toda la dirigencia, hasta el tercer nivel de dirigencia, pudieran estar empleados todos. Estamos hablando del primer nivel completo. Si te vas y te hago un ejercicio... ¿Y entonces quiénes están en esos puestos, si hay puestos suficientes para cubrir esas vacancias? Eso tendrán que explicárselo los compañeros, porque si bien es cierto que no podíamos en un momento como el de la pandemia, puedes pedir masivamente a todos los compañeros porque independientemente de que tuviera el Estado ocupado por la vieja administración, son dominicanos. Y ese era un discurso también que el presidente decía. Teníamos que ser considerables con esos dominicanos que en un momento de pandemia, en un momento difícil que el país vivía, no podíamos echarlo a la calle. Sin embargo, sí había espacio para ir desmontando de manera parcial y dándole paso a cada uno de los perremeístas en cada uno de los territorios. No me refiero simplemente en Santiago, que sabemos que Santiago tiene el privilegio, a diferencia de muchas provincias, de que casi todos los ministerios tienen incidencia en esta ciudad, en este municipio. Entonces tú podrías decir que con un plan orquestado desde la dirección del partido, donde debió empezar una comisión de empleo identificada con cada una de las necesidades de los compañeros, que los compañeros llevaban su CV a la comisión de empleo, más sus empleos nunca llegaban. Entonces también ahí había culpa en esa comisión de empleo que manejó esto, porque creo, sin lugar a duda, que la comisión de empleo fue dejada sola, la deriva, para trabajar a su pura discreción los puestos a cada uno de los compañeros. Y entiendo que por ahí fue un problema prácticamente de gestión, porque tú recordarás que el Consejo de la Sede se arma ocho meses o diez meses después que el actual presidente del partido en Santiago toma posesión de la institución más grande que tiene el Estado en el territorio de la provincia de Santiago. A propósito de eso, usted no teme que al él tener esa institución con esa alta nómina y ese alto presupuesto no pueda afectar sus aspiraciones y actuar en contra de usted. Pareciera, Sagrario, pareciera aquel adagio bíblico y aquel paisaje bíblico de la lucha de Goliath contra David. Sin embargo, te digo, puedo decirte, y eso es bueno que lo sepan los compañeros, el 24 no espera un gran reto. Santiago necesita un presidente y una dirección que esté 24-7, así como está trabajando el presidente. 24-7 a favor de la ciudad, a favor de los perremeístas, a favor de la causa, porque no le quepa duda a nadie, a todos los dominicanos, que la reelección del presidente no es una decisión del presidente Luis Abinader. Es una decisión que el país, que los perremeístas, y el país le va a pedir y le está pidiendo a voces para seguir desarrollando esta gestión majestuosa que el presidente viene haciendo. Y Santiago, sabemos, Sagrario, que tú mencionas eso, que una institución como la que dirige el actual presidente no es compatible con la dirección del partido, porque el tiempo no le va a dar. Eso es una dirección que demanda mucho esfuerzo, que demanda mucho tiempo para poder atender una y quedar bien en una de ellas. Porque si quiero atender las dos y las tres y las cuatro que tengo, no voy a poder darle el servicio a los compañeros como en este momento se está dando. Entonces yo estoy en esa disposición. Sí, no, pero no se me vaya por la tangente. Yo le estoy preguntando a usted que si el presupuesto y la nómina que él tiene no puede actuar en contra suya, es lo que yo digo. Claro. ¿Por qué usted no tiene esa nómina ni ese presupuesto? Exacto, por eso te entré con ese parzal bíblico. Sin embargo, los compañeros saben, los compañeros del partido saben que en esta ocasión no se trata de ese poder que históricamente le otorga al que está más alto en un puesto del Estado. Así es, como tú lo dices, es cierto, es una institución que maneja la mayor parte de los empleos en Santiago. Es una institución que está gobernada por una persona que va a reelegirse en el puesto y quizá humildemente no tenga esa fuerza que el compañero tiene para poder competir con él. Sin embargo, el voto no es de él. Los compañeros son conscientes. El partido sabe que necesita un presidente que esté 24-7 trabajando a favor de la causa del partido y que esté trabajando a favor de la causa y de la necesidad de cada uno de los compañeros. Y en eso estoy yo claro, que estoy dispuesto a entregarme al partido, a entregarme en cuerpo y alma a esta gestión, a ir de las manos de la gestión del presidente para poder ayudar a que esto sea posible, que sea posible el presidente de Santiago. Porque tú puedes ver que el presidente ha volcado toda su fuerza hacia Santiago. El presidente le está devolviendo a Santiago una deuda que todos los gobiernos, nunca antes un gobierno había podido cumplirle a Santiago con el aporte que hace Santiago como provincia y como municipio al Producto Interno Bruto. Y hoy el presidente está desplegando obra en el municipio de Santiago, en la provincia de Santiago, por más de 40 mil millones, como ustedes saben y conocen que se está orquestando una transformación completa en Santiago. Entonces, no hay manera de que los perremeístas nos podamos sentir representados y nos podamos sentir que tenemos un presidente que va a gestionar las necesidades de cada uno de los compañeros teniendo un puesto de trabajo como el que tiene el presidente actual del partido de Santiago. Entonces, no hay manera de que sean compatibles ambas funciones, porque va a tener que descuidar el partido. Y en este momento el partido necesita de una persona, de un equipo de trabajo orquestado, bien armonizado, para poder dar respuesta a las necesidades del partido y de la ciudad de Santiago desde el gobierno central. A mí me parece que usted tiene un diagnóstico bien claro de qué está ocurriendo en su partido, qué quieren los dirigentes de su partido, en consecuencia pienso que usted esté en sintonía con los dirigentes de su organización política. Así es, así es, Sagrario. Mira, hemos tenido múltiples consultas, todos los días conversamos con los compañeros. O sea, que usted va a la casa de la gente, usted comparte con la gente. Mira, nosotros somos... Ustedes no están creídos, porque la gente cuando lo ascienden a la cosa, le ponen ese... No le cogen los teléfonos a los compañeros. Los compañeros van a hacer una fila... Usted no tiene aceite. No, para nada. Es que te digo que el partido es la principal tribuna. Nunca más un compañero va a tener que ir a Santo Domingo atrás de un empleo con una dirección como la nuestra. Nunca un compañero va a tener que irse... Mira, Sagrario, ¿sabe lo triste que es para los compañeros? Nosotros los santiagueros, que sabemos que de aquí no nos saca de Santiago salir o irnos... Es difícil. Pues mira, hemos tenido compañeros que han ido en grupo, en equipo, haciéndose rucho entre ellos para irse a la capital, a sentarse al escritorio de un despacho, de un funcionario. ¿Y sabe qué? Han tenido que regresar sin que lo reciban. Pero aquí mismo, en Santiago, van a las oficinas de estos funcionarios y no lo reciben. Y van y echan un día y dos días y mañana, ven mañana y hay un espacio limitado para recibirlo. Y eso no es así, señores. Hoy cada uno de los funcionarios está en su puesto gracias al trabajo que hicieron esa base del partido. Gracias al trabajo 24-7 que en esa campaña en plena pandemia estábamos todos en la calle trabajando con mascarilla, desde la casa y hoy no es posible que esos compañeros ni siquiera le podamos recibir en su oficina. ¿Cuándo será esa elección, ese proceso? ¿Cuándo está pautado? Bueno, mira, como te decía al inicio, este es un proceso de nivel. Pasamos ya al primer nivel. La Comisión Nacional de Procesos Internos que dirige el compañero de línea de ascensión van ejecutando por fase. Ahora estamos ya en la segunda fase. Vamos a elegir ahora a todos los presidentes de la zona y a todas las autoridades de los municipios y distritos municipales no zonificados. Es el segundo nivel. Luego nos vamos a ir al tercer nivel que es donde nosotros estamos compitiendo, que es al nivel para elegir las autoridades del partido en los municipios que tienen zona, o sea, los municipios zonificados. Y para ellos, Sagrario, los delegados que tienen la calidad para votar son la misma estructura del partido, son los regidores que el partido tiene en cada uno de sus municipios, en el caso de Santiago, los 17 regidores que tenemos en la sala capitular y con ellos votan también las autoridades actuales que tiene el partido y el grupo que de los nuevos 42 presidentes zonales que van a ser elegidos en este nivel. De manera que es una población reducida. Si bien es cierto que estos coordinadores, que estos delegados son contados con nombre y apellido, digamos, por un grupo limitado, no menos cierto es que cada uno de ellos tiene un compromiso y que yo quiero llamar a la conciencia de cada uno de ellos. A nosotros, compañeros y compañeras del PRM, no espera un gran compromiso. Nosotros tenemos que seguir apoyando la gestión del presidente Luis Avila y el presidente necesita un partido unido, un partido compactado y lamentablemente el compañero presidente pues se ha creado mucho frente dentro del partido, en el seno del partido y hay mucho disgusto con el presidente y la actual actualidad. Nosotros queremos contar con la anuencia del presidente actual. Nosotros queremos, porque somos parte de esta directiva, él es mi presidente, yo soy parte de esa directiva, con él estoy trabajando de la mano de la dirección de tecnología del partido cuando nos reunimos, cuando esta gestión comenzó en el 2018 y yo estoy ahí acompañando y él sabe que en mis manos voy a seguir desarrollando lo bueno de lo que él como ya, como parte hizo y seguir agregando valores y mejorando cosas que debían de hacerse mejor. Entonces, es un compromiso que tenemos todos los PRM de Santiago y yo quiero decirle a cada uno de los miembros del comité municipal que tiene la calidad de delegado, a cada uno de esos reidores y a cada uno de esos presidentes de zona que van a surgir nuevos, que tenemos un compromiso con el cambio, que tenemos un compromiso con poder seguir apoyando la gestión del presidente Luis Abinader y para ello yo quiero contar con el voto y el apoyo de cada uno de ellos y que ellos me apoyen y que conjuntamente en equipo podamos hacer la transformación que Santiago necesita para seguir haciendo la transformación que el presidente está haciendo. Ingeniero, suerte y cuente con nosotros estamos aquí para apoyarle no solo por la larga historia que nos trae de hermandad sino porque le acabo de comprar su discurso me gustó así que cuente con nosotros. Muchas gracias Sagrario la verdad que para mí es un verdadero placer reencontrarme contigo teníamos mucho de una novia y además Sagrario no estoy en Santiago porque los compañeros no me van a contar lo que están pasando yo no pude obtener un empleo en Santiago siendo miembro de Santiago y hoy me fui a Santo Domingo y tengo en este corre-corre me voy y vengo me voy y vengo nada fácil mi directora dice yo te lamento que Silvio que lo que ella lamenta es que si yo ganara la presidencia la voy a dejar y yo le digo que no doña Manuela yo la voy a acompañar siempre yo creo que la niñez es algo que me toca muy de cerca la familia me toca y la voy a acompañar siempre gracias a ti mañana mañana son las elecciones en Colombia y parece que la la corriente izquierdosa está por imponerse y desplazar los conservadores que por años ha estado en Colombia son seis los candidatos sin embargo está polarizado entre Gustavo Petroff y Federico Gutiérrez de no elegirse mañana el presidente de Colombia entonces en una segunda vuelta en junio adiós buen fin de semana y felicidades a todas las madres adiós Música Música